Estoy jugando todo pillado, tío, no me deja ni editar ni nada de nada ¿No puedes disparar? No, es más, aún no puedo disparar con fartada Aquí hay una... va a salir la isla No está, está... Yo... no... No está... Yo estoy contigo Pero él no está Pues en su huella Estamos aquí Ahí, ahí, ahí está la gente enfrente Ahí Yo subo por arriba, subo por arriba Yo también Ahí está, ahí está Yo arriba O sea, hay gente que son los del flanco Sí No lo sé Pero vienen para arriba, vienen para arriba Yo soy, yo soy uno Yo estoy en cabeza de dos lados, ¿vale? Están, están volando, están volando, eh Están aquí, están aquí Vienen, vienen para arriba, vienen Yo me voy a quedar latiando con la tita, tío Y yo, pero quítate, no te pongas al lado No te pongas al lado Quítate, tú también Están ahí Dita, tú con esto, yo te defiendo por la tarde la pierna eh 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 la quita esta donde esta la mierda de de arma cuanto queda se me esta moviendo no 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 yo me voy a llevar todo en mi pernogado la escopeta a este yo 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 como quitar las legendarias que ni las ni las leo ni las leo ni las leo no no es que ni las leo a donde es que yo me he cogido y a ti ta quita me la mira de la escopeta por favor que tengo el de estos pillas y no me dejas yo 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 la dejo aqui vale esa no es esta vale espera como me diga quita la que ninguna cruza cuadrado dale al otro lado ahí el cuadrado enterlo muy bien mira y ahora de esta del fusil por el medio del otro mira que hay mucha gente cual esta esta esa no dámelo gracias yo tenía eh donde eh yo me he endodado esta hablando no es de la mia es tuya no dámela el que te del que la mando de esa dámela que sabele que no me lo la mando ay no no aquí hay uno dámelo ya dámelo ya dámela arón no te pongas en medio tío dámela yo tu tonto te la pones en medio no dámela otra vez yo arón te quiere quitar el medio quítamela cuando me la dejo me quita del medio por la es ya ya esta tío o van eso y escúchame que tú también coges de todos y nunca dan nada es que eso damela venga el venga aquí hay uno cogiendo una de esto viene gente viene gente viene gente volando o o o Nos lo cargamos, nos lo cargamos Ahora se ha caído Una nota bien Estaba aquí, estaba aquí los dos Uno menos Uno menos El otro me ha matado Me ha cargado uno y el otro me ha matado, tío Me ha cargado uno y el otro me ha matado Me ha matado Me ha matado yo Me estoy viviendo Hostia Que viene la tormenta Vámonos, irse, irse, irse Que viene la tormenta Me ha contratado Oh, espera aquí, eh Venirse Estoy sola Tengo medallón Tengo medallón, chaval Tengo medallón Yo también Quillo, ¿qué estáis haciendo, tío? Quillo, ¿qué estáis haciendo, tío? Quillo, tita, no estás con nosotros No, yo he dicho volá pa' acá Y os he situado en el mapa Es que vamos a ver, Quillo Quillo, ¿qué estáis esperarse, cojones? No, y esperarse no Vosotros con vuestras cosas de medallones Me doyones Pa' por Nubel, tía, pa' mí no ve No, vete No, vete Vaya tío Vaya tío ¿Por tu culpa? No, vaya tío ¿No cobran qué? ¿Es que es la culpa de Nubel? No, no, este mes no cobraré, así os lo digo Nena Na Nena nu om... Ahora vamos No me voy a demostrarlo eh Voz Mi madre Mis 있나eron tirotamonos hasta abajo Jajajaja Te he cortado en mano No, no, no. Voy a organismos Voy a retafraquillo Eh Este muchacho seguido gritando Ahí hay uno Ahora le llamo a llegar visto De 300 euros ¿300 euros de qué? De una cosa Dile una tonta ¿Quieres decir que es una tonta? No Hola Era un tonto Me lo ha dicho ¿Ven que te lo diga? Sí, yo Me lo ha dicho Me lo ha dicho Que le ha escuchado Venga, ya lo he dicho ¿Me lo ha dicho? Sí, sí, te lo he dicho ¿Va a ser yo? ¿En esto qué? No me vuelvas a ir a la cara, ¿no? No, adiós, tita Adiós, adiós 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 Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós ¿Tú qué es que pierdas? ¿Tú qué eres tonto? ¿Por qué es un envidioso? Claro. No, es Rubén. No, tú estás perdido. Rubén, todo es Rubén. Siempre es Rubén. ¿Por qué me metes en todo? Ya, es que ya. Que le va a reventar el oído. No grita así. ¿Tú me quito los cascos? No. ¿O estás de aquero? Vale. No huele el culo. ¿Y tu monito grande, tita? No, no es 27 pulgados, sí. Pues tú quedas muy cerca, que ahí. Claro. Ahora, en vez de las notas del tirón. Yo encima cuando pantalla dividía. Ya. Es aquí. Ahí. Mira cómo es buena, ¿eh? Me consenta hasta sin guardar. ¿Qué más? ¿Vas ganadito o vas a perder? ¿Hm? ¿Vas a perder o vas a ganar? ¿Vas a ganar? ¿Vas a ganar? ¿Vas a ganar? ¿Te quedas? ¿Ya estás? ¿Qué es el divancio? ¿Qué es el divancio? ¿Qué es el divancio? Loquito. ¿Qué es el divancio? ¿Qué es el divancio? Va, y se suicida.